Ante la quinta ola de contagios de COVID-19, el módulo de diagnóstico rápido ubicado en el Palacio de los Deportes ha llegado a las 450 pruebas diarias de PCR y antígeno. En este último se ha alcanzado el 80% de casos positivos. La química encargada de la carpa, María del Carmen Laura Olán, agregó que prevén para los últimos dos días de esta semana superar los 500 ciudadanos atendidos. La prueba con mayor implementación es la de antígeno, pues las personas vienen con síntomas notorios, mientras que la PCR solo es para quienes han tenido algún contacto con algún caso positivo o sospecha del virus SARS-CoV-2. Debido a la alta demanda de ciudadanos, el personal de salud activó la atención en la modalidad vehicular, aunque pidió que en el interior de la unidad particular viajen máximo tres personas, pues se busca evitar una propagación menor del virus. Asimismo, exhortan a la población a seguir con los cuidados sanitarios contra el COVID-19 en este periodo vacacional. Los horarios de atención del módulo de diagnóstico rápido son de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 14 horas. Daniel Torres, camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.